Muy buenas a todos los escocés, yo hoy os traigo, para que echemos un vistazo, Death in the Water 2. Ya, eso es. Esto es un juego muy fuerte de terror en el que vamos a estar buceando por ahí y defendiéndonos y matando todo tipo de bichos que van a querer asesinarnos. No sé mucho sobre el juego, solo he visto el trailer y me flipó mogollón. Por lo visto es el 2, con lo cual ha debido haber una primera parte que yo desconozco, ¿vale? Pero me ha flipado tanto, me ha molado tanto, digo, esto lo tengo que jugar y además no lo he tocado antes, lo acabo de poner, solo he cambiado los gráficos, lo he puesto todo en ultra tal y me pongo a grabar del tirón. Porque creo que estos juegos, lo bueno es la primera impresión, ¿no? Y he querido grabarla para que le echéis un vistacillo y si os interesa pues lo pilléis o no. Eso sí, si lo vais a hacer, os recomiendo que uséis el link que os pongo debajo en la descripción a la página de nuestros amigos de Instant Gaming que patrocinan este canal. Y además si usáis el link que os pongo en la descripción, pues estáis ayudando el canal, vosotros lleváis descuento, el Tito Esco come chope por las noches y todos felices y contentos. Gente, Death in the Water 2, ¿vale coña? Vez el trailer y así sabéis lo mismo que sé yo ahora mismo. ¿Qué os voy a decir? Tú ves a un tío con un arpón matando tiburones y monstruos que te quieren comer constantemente. No sé mucho, vamos a empezar, tíos. Vamos a verlo y a disfrutarlo todo junto y a sufrir como cabrones. Por cierto, tengo que avisar, y esto no es coña, me dio un jamacuco en diciembre a finales. Así que pasé la noche y viajé en el hospital, estuve 4 o 5 días, muchos no lo sabréis, que me creí que me había dado un infarto, no es coña. Y luego al final resultó que solo era pericarditis, que no tiene mucho, no tiene gravedad, pero duele mucho. Entonces yo espero que con los sustos no me haga que me duela, si no pues corto el vídeo a tomar por culo, ¿verdad? Que ya te lo digo yo, que yo soy de asustarme mucho, esta clipo. Dicen miedo novedad, pero pongo unos sustos. ¿Qué tal juego? Capacitación, ¿qué es esto? Desbloquea una vez que se completa el entrenamiento. Ah, que tengo que entrenar, vale. Muerte en el Aguador. Este juego fue creado por solo dos amigos. Vale, vertimos nuestros corazones y almas durante los últimos años. Esperamos que lo aterrorice y lo emocione. Gracias por ser parte de nuestro viaje y por darle like al vídeo del Escoces. Vale, vamos allá. Blackwater Bay siempre ha estado envuelta en un misterio y el misterio y el miedo. Durante los siglos los rumores han circulado en torno a los extraños e inexplicables sucesos que han afectado a las aguas alrededor del antiguo pueblo de pescadores. Las leyendas hablan de ruinas hundidas, tesoros perdidos, sirenas fantasmales. Pero que también hayan sirenos. Y un monstruoso Leviatán Kraken llamado muerte. ¡Hombre! El paio muerte. Pescadores locales han informado que la vida marina se ha vuelto cada vez más hostil con ataques de tiburones y criaturas cada vez más frecuente. Pues vamos a llamar al equipo A. Yo ya tengo miedo, ¿no? Un reciente ataque a un pequeño barco pesquero. Ha asustado a los soldeanos. Un mensaje de radio de pánico de guerritos espeluznantes fue transmitido antes de lo que se fue a tomar por saco. Creo. Nunca se encontraron ni recuperaron cuerpos. Se los tampó alguien. Un Kraken de fondo. Se pensaba que los explosivos en las minas navales de la zona a haber sido desactivado después de la guerra, pero el riesgo de detonación aún persiste. Los barcos de investigación no se atreven a aventurarse cerca del sitio. Por cierto, yo no sabía que existían minas navales. La única manera de acceder a la zona de buceo es ser arrojado en helicóptero. Mira, ¿y luego cómo salgo? Un especialista en buceo de aguas profundas, Tato Cal Marrón. Ha sido contratado por un equipo de biólogos marinos para investigar estos extraños sucesos. Muy bien. Es que tengo una suerte y lidiar con cualquier amenaza aterradora. ¿Pero por qué yo, tío? Yo estaba tranquilo en mi casa jugando a Stardew. Vale, y ahora me ponéis a hacer... Tu pesadilla comienza ahora. Ya, ya, no sé, ya. Carán. Soy fan de la película de Jaws. Vamos, tiburón en español. ¿Y cómo es en Latinoamérica? ¿Qué le han puesto? Pececito grande... Vale, yo no me voy a meter con los títulos de las películas de Latinoamérica porque esto es una... Ok, este soy yo, ¿no? ¿Qué? Voy a tratar 10 P.C. león. Hostia, que hay un... Y yo como sé... ¿Esto es un P. león? Quedan 9, sí. Pero no me lo voy a comer ni nada. ¿Y cuánta munición tengo? Un poco de yuyu, eh, eh. Se está flotando por ahí. Hostia, que bien se ve el juego, ¿no? Qué chido. ¿No se dice así? Gente moderna. Tiburoncitos. ¿Dónde? Hostia, que tengo tiempo. Ahí hay otro. Ok. ¡Hostia, tú! Que se ha pasado muy cerca, eh. Oh, boy, oh, boy. Where are you, bitches? Joder. No hay mapas, nada. Va, dice que me dé la vuelta. La pichita mía, si no se encuentro... Uh, he fallado, tú. Tarda un huevo en cargar esto, eh. Ya, vale, sí. Quedan 3 minutos. Pero vamos a ver, ¿dónde coño están? De momento, si no me ataca nada, esto es fácil, ¿no? O sea, hay que decir. Los tiburones están ahí, pero están a su bola. Mira, otro. Van 4. Seguro que me saltaba alguno. Hostia, mira, un bicho... Feo. No sé que eso tiene nombre, ¿vale? Pero bueno, eso es... ¿Rémoras? No, no. Las rémoras son las que van enchufadas a los tiburones. ¿Es un pez monera? ¿Morena? No lo sé. Yo y el mar no nos llevamos bien en la vida real. O sea, yo... Es muy bonito. No me mareo en el mar, que eso ya es algo, ¿sabes? Pero yo bucear y eso... ¿Qué dices, tío? A ver si me voy a ahogar o algo. Además, cansa. Eso tiene pinta de ser muy cansado. Con lo gusto estoy yo sentado tumbado, ¿sabes? Me quedan dos. ¿Dónde estáis, hijos de Putin? Toma, creo que le voy a bajar un puntito de velocidad al ratón. Queda uno. Joder, puta. Eh, porque sigue vivo, tú. Torojo. Espera, ¿qué? Oh, 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 oh. ¿Están comiendo los tiburones al bicho eso o cómo? Recoger el tanque de oxígeno. ¿Dónde está eso? Ah, marcaba ahí. No sé si es una cosa en el juego el que si vas más rápido gastas más oxígeno, no lo sé. Tendría sentido, ¿no? Pero no sé si es el juego, ¿no? Pisi, pisi. Llego. Buah, si es que soy el mejor videojuegador del mundo. ¿Ahora? ¿Qué? Vale. Que me vaya a buscar el cofrecito del tesoro. ¿Y dónde está eso marcado, tío? Excuse me. ¿Y yo cómo sé dónde están, carajo? Bueno, pero este es el antiguo, tú. Ahí va mi vieja. What the fuck? ¿Dónde Fistro Pecador está, tío? Volverá al objetivo, pero me cago en tu puta vida. No sé, no hay ninguna marca en ningún lugar. Esto está turbio, turbio, tío. Está turbito. Esa es la marca donde yo estaba, tío. A ver, un momento. Hay agua que me diga reiniciar inmersión, opciones, ¿eh? Ayudar. No, claro, pero esto no es. Y aquí es donde estaba la bombona de oxígeno, ¿no? Aquí es más oxígeno, pero esto no es... Ahora ya sí que me quedo... Pero ahí es donde estaba antes, que se va como reponiendo el oxígeno, ¿no? ¿Me puede alguien explicar dónde, carajo? Opoy, opoy. Si no lo marca esto, podemos flipar, ¿eh? Para encontrarlo en tan poco tiempo. O sea, ni de hablás. ¡Oh, oh, oh! Vale, que te encontraba el tomás, mejor. El entrenamiento es completo. Parece que sabes exactamente lo que estás haciendo en Up to Speed. Ah, vale. El caldo se va a ser limitado en más aguas, así que no te escuchas mucho más de mí. Recuerda que mantenga la caja y usar la caja si las cosas sean intensas. Además, te prometo que evitarás la agua abierta. No sé realmente qué está ahí. No sé qué está ahí. Ya ves. Vale. Ok, entrenamiento completo. Mal, porque lo he hecho tiempo necesario para matar pel león. Vale. Ah, mira. Si sabes, los amigos de Steam cuánto han tardado ellos. Joder, soy el... Soy muy malo, ¿no? Vale, eh... Ok. Que ya sabemos todo. O sea, que es así, es fácil. Las mecánicas son sencillísimas, ¿no? Coge tesoros, mejora el equipo. Hay que ir a investigar los... Vale, que encuentre los tesoros. Sí, que tengo que ir a investigar el barco hundido, no sé qué. ¿Pero esto me va a atacar o qué? ¿Nuevo récord personal? No sé, bueno. Lo otro debe ser el oxígeno. Antes solo marcaba el oxígeno en el mapa, con lo cual... No sé. Me lo he cargado, ¿eh? Tiene un punta negra más de 50. Ya venía con dos, ¿eh? El hijo de puta. Ahora sí me lo he cargado. Venía con dos, quiero decir. Con el anterior y este. ¿Es que esos ruidos, tú? Y aquí hay cosas, tú. Y no es nada, pero... El calamar ese grandote, que a mí me gusta mucho el calamar. No sé lo que es. Munición, deslingue. Munición llena. No sé, muy bien. Mejor marca personal 500. ¿Y dónde me pone la munición que tengo? Porque realmente no lo... Ah, vale. 35 con la cuera, verdad. A seguir buscando los cofres, sin más. O sea, no tiene mucho misterio. Ok. Mira, ven aquí, puto. ¿Y esto qué es? ¡Oba! Ok. Look around, see what you can find. Bueno, pues eso que hemos encontrado. Que parece que algo ha reventado el casco de... El cacharro este que teníamos que encontrar y que... Ah, mira. Y busca por ahí a ver qué encuentras. Pues hemos encontrado un algo. Oh, nice. Pues no sé muy bien el tema este. O sea, ¿cómo me gasto los dineros? Uno de tres cofres tesoros encontrados. Ok. Lo que pasa es que estoy más desorientado, chaval. Muerto. Mira, aquí hay más movidas. Esto debe ser munición o algo de eso. Está arriba, tío. No tiene pinta de que vaya a haber mucho más aquí. Se muere, ¿eh? Eh. Ya está el oxígeno. No sé qué pasa si sales a la superficie. Si es que te dejas siquiera. Voy a ir a mirarlo, pero. Mejor marca personal. O sea, es que te van poniendo puto. Esto es más... ¿Para echarte partitas sueltas entonces o qué? Pues claro, sigo... Bueno, hacia este lado no hemos ido cómodamente. Sigo no teniendo muy claro el tema de la historia. O sea, no sé. A ver, lo iremos viendo. ¿Dónde estarán los cofres? ¿Una mina de esas antipersonas? ¿Qué pasa si yo la disparo? Igual explota. Voy a ir a la superficie a ver si veo algo. No te dejes. Voy a ir al objetivo ahí, cero. ¿Qué? ¿Dónde están los enemigos? Difíciles, porque por ahora... A mí no me ataca nada ni nada. Soy... O soy muy bueno. Hay que decir. Vale. Nada, está hablando de las minas estas. Vale. No sé, voy a intentar calmarme. Es que esto... Es que el juego tiene pinta de que en cualquier momento me van a dar. Me van a dar un cacho de susto de la polla, ¿sabes? A ver, esto tiene pinta de que por aquí va a haber algo. Es que por aquí ya pasé antes. Ahí va. Lo que yo llamo un misclick. Hostia. ¿Y esto? Nice. Muerte en el agua. Un botiquín, o sea que... ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? La puta que os parió. Ay, su puta madre. A ver, ¿qué mucho esto que es? Multiplicado por dos. Ni puta idea lo que es, pero ok. Oh, 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 recarga, recarga, recarga. Joder, puta. Holy smokes. Yo lo he oído. Es que además, tío, me voy desorientando, pero... Ay, con su puta madre, ¿qué ha pasado? Inmersión una completada, pero solo he cogido uno, tío. Me han dado oro. O sea que lo he hecho bien, vale. Inmersión completada, una. ¿Y los dineros que he ganado para qué sirvina? Actualizaciones. Aquí se... Pero de nuevo, ahora no tengo. Hostia, que hay bastantes armas, metralletas. Mola el modelo, ¿no? Ah, 250 pavos es lo que tengo, ¿no? Potencia, eh. Sí. Ahí lo potencia un nivel con los 250 de oro que tenía, ok. Se ha conseguido cuatro putos duros. ¿Y esto cuánto vale? 7.000, ¿estamos locos? No sé ni lo que es. No sé. Unas metralletas, estaría guapo. Y próxima inmersión, vámonos. Comenzar próximamente. Podría sentir la malicia de las hienas acercándose a mí. Como si sus ojos negros fueran tentáculos envolviendo mi alma. Su piel pálida, mortal y fría hizo que mi corazón se acelerara de miedo. Ok. Es que el ruido ese ha sido sospechoso. Hostia, ¿y ahora qué? Que no me meta muy profundo en las cuevas y que manda mucha munición porque me puedo perder en las cuevas. Que no sé de qué cuevas habla, pero ok. Ahora tengo miedo, tío. Me tengo miedo en el cuerpo, tío, ¿no? Si tú quieres que baje, dime. Está chupado. Tú tira por donde quieras que esto va a estar fácil. O sea, que ahora me tengo que familiarizar. Pero si no se ve tres en un puto burro. ¿Esto qué? Esa es mi sombra. No me convence mucho, ¿eh? Volver al objetivo, vale. Ya decía yo. Vale. Bueno, vale. Al otro lado. El oxígeno está marcado ahí a 87, ¿lo veis? Ahí. Viendo para allá. Te tendría que dar dinero y matar bichos, tío. No, no. ¿Un cofre de ahí o qué? Además, es que no me ataca ninguna, macho. Que te mueras ya, coño. Mejor aquí hay un cofre o algo. Tenía un mojón aquí. ¿Qué coño son esos ruidos, tío? Burbujitas. Aquí no va a haber nada, tío. No tendría mucho sentido que te pongan un cofre nada más salir, pero bueno. Ah, pues vámonos para hacia allá. Yo creo que es la manera que tiene el juego de guiarte, ¿no? Te marca dónde está un buen oxígeno. Y ala. De la vida. Un tibu, un tibu, tibu. Puto. Puto. Un tolmeño, tío. Muérete, ¿no? ¡Ay, qué susto me ha dado! ¡Qué, qué bro! ¡Holy fucker fucker! Vale, las cuevas. ¡Oh! No para dónde salís. Y esto debe de estar por dentro del oxígeno, ¿eh? Vamos para adentro. Sin miedo. Mal asunto, ¿eh? Ya entras y ves esto o mal asunto, tío. ¡Oh! Bueno, salen los cofres ahora así en el radar. No se mueren estos dudas de cojones, ¿eh? La primera al tibu. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ahora sé. Aquí me van a dar munición, seguramente. Venga. Eso qué coño, ¿eh? ¿Me lo vais a explicar ya algún día o qué? Que van a poder... ¿Ves, ves, ves que hay algo? ¿Qué cojones es eso, tío? Lo que haces es darme más puntos. O sea que... Pues está plagado esto, tío. Hey you, handsome. ¡Oh! ¡Me he dado! ¡Ahí va a su puta madre! ¡Me voy a calmarnos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde está el oxígeno? Voy a morir. ¡Oh! ¡Oh, tía! Voy a morir. Esto lo pinta bien, ¿eh? Esto no sé cómo usa el botiquín, tío. ¡Ay, cabrón! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Deja muy vendidos para hallar los tiros, ¿eh? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Carga! No menos. ¡Hostia puta, tú! Sí, como para ponerte a buscar el cofre. No me jodas. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hum, tuve! ¡Oh, 13 mil puntos, eh! Ni tan mal. Uf, y eso del calamar, debe ser que te van a atacar sin más, ¿no? Claro, y va bajando ya. Hasta que no baje todo el rojo del simbolito del calamar te siguen atacando. Debe ser esa movida, tío. Hostias, ¿ves? No te he visto, tío Aquí, puto ¿Vas a morir ya o qué? ¡Wow! Me los cargué, sí señor Ahora me he perdido donde estaba, ¿vale? Pero... Fucking fuck ¿Qué me han dado? ¿Me han dado oro o no? Inmersión segunda completada, puntaje total 15.000 No, el oro era el dinero, pero es que no he conseguido ni uno, ¿eh? Ni un cofre, macho Mucho matar, pero poco... Cerele Hostia, puta, tú ¿Esto qué hace? Grosor de traje neopreno Hace tiempo de efecto de veneno en 3 segundos Hostia, que va a haber veneno y todo Vale Pero si me inmersión no quede, lo voy pillando, ¿vale? No me gusta, porque me mete sustos esto bastante potentes, tío Oh, oh Ahora que han visto una masa muy grande, que creen que es una ballena, pero que deberíamos de investigarlo ¿Pueden morir ya, bicha? Ahí va, falla Ahí va A buscar la ballena No te da mucho tiempo, claro, esa es la movida que más... Pues de vida voy un poco como el orto, pero ¿cómo uso esos putos botiquines? Es que es lo que no sé Un avión Vale Wow No me jodas Se ha girado en el último momento Oh, fucker Oh, oh Me están comiendo a... Claro, claro, claro Porque son... Claro, claro, van a sangre Cabrón Hijo de puta He muerto, cabrón Hostia, esto está plagado, tú A ver, si te metes tú en el meño, ¿por qué no te mueres? Antes os morís cuando se metía en el meño Necesito un algo más potente No sé cómo se usa, tío Otro menos Zeta presiona usar kit... Ah, con la Zeta Kit médico usado De útil Me quedan dos Ok Eh... Uf Si por aquí hay un puto cofre, tío Eh, eh, eh Me he atascado, macho No muere, tío Ahora sí No hay un mojón aquí en el avión, tío ¿Dónde están los putos cofres? Yo no necesito los cofres, tío El piloto inesperadamente lost control after reporting that something was trying to attack his mind Only three bodies were found after they watched a shore a few days later Their skin had been removed and the eyes had been gouged out Bueno, pues no sé si voy a encontrar un puto cofre ¿Dónde estarán los cofres, macho? De lujo Me encanta cuando los mato así, tío De a una Nada, tío No encuentro ni uno, eh Soy terrible, macho Soy puto terrible Pero el juego me está gustando Esa ha sido un poco... No es lo que yo me esperaba Pero, oye, me está molando, tío Entretenido Es un lugar perfecto para que me escondáis un puto cofre de esos de dineros, ¿no? Cabrones No me marcan uno, pero claro, no son... Los que te marcan son los de... Los de munición y botequines, etcétera No los de... Se supone que hacia allá está, pues hacia allá vamos a ver Aquí ya hemos estado, tío Me está marcando Voy a verlo porque podría ser, pero... ¿Qué coño es? Ya empieza Ya viene, ¿no? Ojo, mierda Tiene los tres a la vez Si es un poco abusores, ¿no? ¡Vamos, coño! Recarga muy lento, tío ¡Ay, son muertos! A menos ¡Dame, dame, dame! Por menos ¡Pero cofre que no encuentro yo ni vamos! Ok Puti Sí, pisita, pero ¿y los cofres? Me dame un cofre, mi amor Uy, me lo estoy cargando con... Vamos ¿Qué es eso? Ah, abrón Ah, estoy oyendo a mi bebé yo ahora Está en la otra habitación Y yo no sé si es del juego O es mi bebé de verdad ¡Ay, cabrón! Bueno, no lo hemos cargado Y mis cofres Bueno, pues no he conseguido un puñetero cofre, ¿eh? Mucho punto de lo que te digas cofre de tesoro, tío Hay tres y no los he visto Multiplicadores Siete Vale, actualizaciones, nada Claro Bueno, has conseguido oro Siguiente, jo, tío Pero ¿dónde están los puñeteros cofres? Lo digo en serio Es un poco... ¿Qué? Nos dejamos de ti en el mismo área donde nos dejaste el último día El anónimo que nos dejaste en el escenario ocurrió nuevamente justo antes de que esos chocos se convirtieron agresivos y atacaron a ti Podemos que todo se relacionado así que debemos de monitorarlo Estás cerca de algunos abandonados Dejad a ver si puedes encontrar algo de valor ¿Qué? 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 Anda, mira qué guapo ¡Uy, tío! Se ha enfadado Si yo eso te quería matar No te enfades Oh, 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 oh Hijo de puta Ala, ahora si lo cascas Vale, aquí va llevando en containers pero yo quiero mi cofre ¿Sabes? ¿Y esa mierda? He curado, he usado el botiquín no se os habéis dado cuenta ahora mismo porque Cofresitos Vale, corre, vamos Joder Y yo pero eso escondido es que esto no me jodas, tío es jugando al puto escondido con el cofre Y es bueno el cabrón ¿Qué es lo que encuentro esto, macho? ¡A de puta! ¡Hostia, tío! Pues mete duro esta cabrona, ¿eh? Desgracia, tío No, pero no se muere Pues sí No da mucha vida pero lo quita, ¿eh? Tío, necesito encontrar un puñetero cofre es que si no no avanzamos en el progreso del juego misión y misión pero sin sin mejorar nada, tío A ver La mierda de estas A ver A ver Esto es el mismo área, macho pero Esto no te mata en serio es que me quedo un poco sorprendido Meta eso en todo el ojo y no te mueras Son las cosas esas en las que se suponía que no me debía de meter muy al fondo y ya me he metido ¡Holy Jesus! Oh ¿Tú de nuevo? Fallado, ¿no? Muy fuertemente Se va a morir, ¿verdad? ¡Hala, coño! ¡Ahora! Pues no tengo ni puta idea, tío ¿Dónde están los cofres? Ok Pero sigue igual, ¿no? Encima ya no veo lo del oxígeno ni nada, tío Joder, tío qué puta, ¿no? Tendría que haber algo algún tipo de no sé de pista de algún método para eso lo buscar por buscar hostia a ver si voy a tener que explorar, macho Tengo que explorar bastante y aprenderme esto es complicado porque además nos movemos despacio la mitad del oxígeno el calamar que no aparece a un puto cofre venga, aquí aquí a la vuelta giro y hay un cofre 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 y giro y hay un mojón también tener mojón bueno, creo que me estoy metiendo en problemas estoy yendo demasiado al fondo el resto de la ballena ¿qué dijeron aquella vez? ¿será eso? mierda ¿por qué suena esa música? ahora ya rápido me hace muy justo que no me den un cofre ¿está siendo esta más larga o se me está haciendo a mí más larga? ups ah, me meteré por aquí un poco ahora a ver qué pasa luego hago otro cofre de estos pero es el avión tío, los huevos la puntuación se va sumando de misión a misión entonces tampoco es que sea no entiendo no entiendo algunas mecánicas no las digo a ver esto es bajar 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 y te dice luego que suban no es correcto no pierdas el tiempo esto es raro hermano putos hombre mira lo que he encontrado por fin dineros dineritos bueno quiero más yo no hay más oh man oh man me quiero que me haga el container sí, sí está en el container oh man está durando mucho más estas muerto ops pero no te enfades si no vuelvas ahora por mí que yo te quiero hay que doler eso tomas por cular así que te da duro cabrón 1400 me han dado por el puto bicho pues ahora sí que me estoy quedando un poco de de Pietrum no sé tío qué tengo que hacer de verdad no no entiendo por qué algunas misiones duran más si tengo un objetivo si tengo que ver al calamar es que no lo termino de entender coge estas ya solo una vamos a saltarte de aquí que no se me pase nada 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 vale voy a poner el oxígeno porque parece que el oxígeno aquí ya va a ser oh la puto y por aquí no van a estar todos los cofres ahí es que yo que sé si por aquí nada tío que tendría que estar alrededor de es que es lo que yo no termino de entender macho un juguito de sustos tío pero si no se activa el calamar tampoco te ataca mucho entonces vamos a ver esta zona otra vez miremos bien aquí a lo mejor entre los asientos un calaver muy tocho nada tío un pollón bien gordo te dicen que te comas y debajo a lo mejor no no sé tío estoy muy perdido tío la cola del avión el fuselaje solo queda el fuselaje ahí va y de aquí nos vamos pues no sé sinceramente no sé vamos a volver por esta parte contra uno pero el que no termine es que es lo que me me extraña a mí no sé es lo que tengo que hacer encontrar el lugar donde te den información el punto donde activa la narración que es lo que ha ocurrido antes pues si no otra cosa ya no un poco la narrativa a ver que no espero narrativa de este juego tal y como lo han creado pero es un poco confuso ponme algo en un radar o yo que sé tío porque vamos hacia estos cofres otra vez vamos a ir volviendo porque si no me parece a mí pues va a estar por donde los cofres porque me dijeron investiga los cofres al principio de esta misión pero me estoy quedando sin oxígeno otra vez es eso yo creo que que lo que activa el final de la partida o sea el final de cada sí de cada partida es el que pases por la zona que ellos quieren que investigues ¿sabes? y tiene que estar aquí alrededor de los oxígenos claro voy a encontrar el que lo active no no Holy shit En fin Tampoco voy a tirar cohetes con el juego Me gusta la idea, pero Las mecánicas Son un poco What the fuck, ¿sabes? Solo tengo que encontrar lo que ellos me piden No encuentras tan por culte que es aquí dando vueltas Es un poco... A ver, un momento Es que eso es lo que te quiero decir Si al final consiste el juego En encontrar un sitio, encontrar cofres Mientras te van persiguiendo Aparte que te van persiguiendo y tengas que ir matando me mola, pero... Ah, al final terminó sin más Ahí sí que me ha dejado todo loco Bueno, lo he conseguido Bueno, entonces es que te dan un tiempo límite Tiempo tomado No he entendido muy bien Y ahora por qué no se me activa el calamar, tío Hay cosas... Aquí falta mucho para descubrir Ah, el juego me ha molado, eh Pero... 1.200 pavos No sé si ahorrar o mejorar algo de esto Velocidad de fuego Eso sí que está bien Recarga completa, munición máxima Primero tiempo recarga un 5% Aumenta la cadencia de tiro en un 5% Vale Y munición máxima Esto me da un poco Igual, bueno Siempre viene Mejorando el arma básica hasta aquí, verdad Vale, gente Pues esto es Death in the Water 2 Si os mola ya sabéis lo que tenéis que hacer Link en la descripción Y por lo demás, nada Un besito para todos Mucha gente por acompañarme Hasta el próximo vídeo, gente Bye, bye, bye Siempre jugando Siempre en lo de Con el esto Con el esto No quiero crecer